Me encuentro con Mariana, la cuarta eliminada de la casa de los famosos. Mariana, querida, ¿qué hiciste mal? ¿Cuál fue tu error para estar aquí conmigo en este momento? Sabes que estoy contenta porque no fue por ningún error. Fue por ser tan buena cocinera, tan buena para ahorrar con mis compañeros y tener una guerra con el cuarto tierra. ¿Crees que fallaste tú en algo o no? Estoy segura que no falla en nada. De hecho, ahorita que estaba con mis compañeros, que varios eran del cuarto tierra, lo estuvieron platicando. De verdad, Mariana, fue por eso, fue porque cocinas muy bien, porque queríamos fracturar al otro equipo. Justamente por ser una persona tranquila, ¿no crees que tardaste en despertar para ver cuál era la realidad de lo que pasaba en la casa? No, porque tampoco era dejada. Y en el momento que yo tenía que contestar algo, se los decía directo a la persona que se lo tenía que decir. Vimos que en un momento te molestaste cuando quedaste nominada y dijiste, pues ahora ya voy a ser diferente y voy a decir lo que pienso y me voy a portar más dura con todo. Claro. Pero te duró poco porque como que dos días estuviste así más altanerona y diciendo cosas y luego volviste a bajar. ¿Qué pasó? Exactamente, tuve una plática con Gregorio y me dice Gregorio, Mariana, yo es por parte de lo que me quiero salir, porque no quiero tener que hacer ese tipo de situaciones por estar aquí por 200 mil dólares. Y yo dije, sí, es verdad. Yo vengo aquí a este programa de mostrar que la Mariana que soy. Y si yo me tenía que volver a la palabra directo para estar en esto, dije, mejor no. Me voy con la frente en alto. ¿Cómo recuerdas tú a una Tali? Tali yo siento que tiene varias personalidades. Es una mujer que no entendía. A ratos era como muy efusiva, muy buena gente y a ratos era seria, te miraba. Y a ratos era rara. Hablando de Tali, vimos que en la casa, después de que te nominaron, hablaste de ella y dijiste cosas que te molestaban de ella y que pues no te cae nada bien por lo que escuchamos. No, es que en realidad yo siempre la estuve nominando a ella. Desde un principio me le ponía atrás de ella. Porque siento que es una persona complicada. Se consiguió a Lupillo, que fue su abogado y le compró su show. Pero yo desde, yo veía y yo decía, ¿no se da cuenta, Lupillo? De verdad todo lo que hace era incoherente. Yo no como gluten, yo no como esto. Y va y se come un pastel, se come un pedazo de pizza. Hacía shows a la producción, no salía a las fiestas. Siempre estaba tratando de llamar la atención. No sé si porque en realidad es así o porque quería figurar en la cámara. Háblame de Cristina. Cristina, ella sí te puedo decir que eres una mujer de frente real, que también es muy explosiva y que se mete en problemas que tampoco le, y se lo he dicho, te metes en problemas que no son tuyos. Tampoco seas la abogada de la gente. ¿Tú crees que sea adecuado seguir tirándole a tierra cuando no hay nadie de tierra, aparte de Tali que decidió escapar? Es una situación diferente. ¿Cuándo el público no ha sacado a nadie de tierra? Creo que sí, porque tarde o temprano va a salir alguien. Pero yo creo que Rome, Ari y Divaza ya son de los que ya están. Divaza yo lo veo más dormido que despierto. Háblame de Bronca. Bronca me va a llorar, sé que me está llorando. Yo y Bronca hicimos un súper click. Ella pues más de mi edad, teníamos más que platicar. Estábamos siempre juntas, nos dormíamos como a la misma hora. Ella casada, yo casada. ¿Quién para ti es falso dentro de la casa? Maripilli, de hecho, dijo una cosa muy grave que debe estar por fuera. Inventan mentiras fuertísimas. ¿Cómo qué? Que había Lupillo y Tali reconocido que había algo entre ellos. ¿Eso dijo Maripilli? Eso dijo Maripilli, que lo habían reconocido y que Ariadna comentó. Esa va a ser tu cruz, Lupillo, por separar una familia. Eso es grave. No lo dije allá adentro porque yo pude haber separado a Maripilli y a Lupillo de tierra con ese comentario. Después llamamos a Ariadna. Ariadna, sucedió esto y ella dice, no, así no fue. Así no fue. Y del invento. Yo me empiezo a preocupar porque digo, güey, yo estoy casada también como tal y me empiezan a inventar eso. Se me va a ver ver loco, Vicente. ¿Y por qué no hablaste? Yo no soy tan ruin como ellos. Si ellos quieren seguir su amor tóxico, falso de su cuarto, adelante. Yo no lo iba a hacer. Aquí afuera sí lo iba a decir. ¿A quién rescatas de cuarto tierra que sabemos que es el cuarto enemigo a Fawah? La verdad rescató a Gregorio. Sé que sí tenía ganas de salir. Sé que sí le está pesando. Hice una amistad con él. Me enseñó hasta a hacer el arroz adentro porque afuera me quedaba perfecto. Y de los demás creo que pronto los voy a ver acá. ¿Con qué amigo te quedas? Con la bronca. Con varios. ¿Qué te llevas de esta experiencia de la Casa de los Famosos? Me llevo muchas cosas. La verdad, esto que sucede en la casa en realidad sucede en la vida real. Hay gente hipócrita, hay gente que cuando te ve que estás destacando en algo te quieren bajar. Como a mí, yo estaba destacando en la cocina, yo estaba sirviendo a mi grupo y por eso me tiraron. Mariana, muchísimas gracias. Gracias, de verdad estoy contenta de estar aquí afuera.